hola hola muy buenos días a todos casi puntual casi 11 de la mañana vencer las 11 01 acá me estoy conectando una vez más en nuestra penúltima clase en vivo del año del 2018 hoy es domingo 23 de diciembre estamos a un pasito de la noche buena y la navidad de 2018 y ya se nos va terminando el año y esta es nuestra como les dije antes nuestra penúltima clase nuestra anteúltima clase en vivo de este año nos queda una más el próximo domingo y ya se terminan las clases que hicimos este año que son si mal no recuerdo a ver si tengo una secretaria por ahí que me diga que hoy vamos por la clase 34 o 35 estamos por ahí o sea que ya tenemos todos esos modelos de origami que hicimos a lo largo del año que todos los vídeos están subidos en el canal de youtube ahí veo que se empiezan a conectar pero no están saludando chicas o no están escribiendo ahí está ahí veo veo que se están conectando a esta verónica aileen lilian rebeca cintia hola sin quien más anda por ahí bueno van sumando por primera vez a estas clases en vivo les cuento a lo largo de todo el año venimos haciendo clases todos los domingos al principio fueron a las 5 de la tarde a mitad de año cambiamos para las 11 de la mañana y son clases para hacer origami cualquier una pieza de origami distinta todos los domingos no hace falta que tengan experiencia pueden sumarse cualquiera sólo necesitan un papel cuadrado a veces algún requerimiento más pero básicamente es eso origami hacemos con cualquier papel o sea que para empezar pueden usar cualquier papel que tengan a mano en casa pueden ser las hojas que usan para imprimir en la computadora pueden usar el papel afiche papel glacé papel de taco de oficina cualquier papel sirve para empezar a hacer origami después a uno le va tomando el gustito a los diseños de los papeles y demás y quiere conseguir papelitos lindos de colores y bonitos y bueno quien más anda por ahí caro adriana susana nadie a no nélida perdón gabriela hola belén desde santiago del estero quien más anda por y miriam gabi bueno un montón hola rocio y martina bueno qué es lo que vamos a hacer el domingo pasado hicimos las botitas navideñas que explique estuvieron subiendo un montón de fotos de las botitas hermosas que estuvieron haciendo acuérdense para los que se suman por primera vez a estas clases que estamos acuérdense no les recuerdo o les comento para los nuevos que estamos en un grupo privado en facebook que se llama plegando juntos con claris y ahí es donde compartimos todas las fotos de lo que vamos haciendo cada domingo si no hace falta que estén conectados en la clase en vivo por supuesto este vídeo queda guardado acá en la fanpage de plegando juntos después lo subo a youtube y lo pueden ver las veces que quieran y lo pueden ver en el momento que quieran sí y pueden hacer la foto cuando quieran subir la foto del grupo cuando quieran hay clases del año pasado hay un montón de clases el año pasado de cosas navideñas también bueno y con la clase de hoy cerramos con la temática navideña así lo vamos a hacer como les vengo anunciando vamos a hacer un papá noel un modelo de santa claus o santa claus no sé cómo se dice ahí está este modelito que yo se los estuve mostrando que es del origamista robe snyder que es de eeuu y tiene yo se los presenté en el blog les conté un poquito lo que hace les dejé los links a sus páginas y a su página web a su instagram y a su facebook donde él tiene un montón de diseños creados y diseñados por él sí él en el 2005 sacó un libro que se llama origami crismas en el que está este modelito de papá noel y ahora hace poquito él compartió en su en su instagram y en su facebook los diagramas para hacerlo o sea que si ustedes entran al instagram de rob o al facebook van a encontrar el diagrama para hacerlo si a veces si uno no está muy canchero no sabe leer los diagramas y le cuesta un poquito entonces yo me contacté con él para preguntarle si me dejaba enseñárselos a ustedes en la clase en vivo o compartirlo en la clase en vivo me dijo que sí que no haya problema y que cuando publicamos las fotos lo nombremos si ustedes ya saben que tienen el arroba y pueden poner el nombre apellido que es robe snyder o snyder se escribe con y y si suben fotos a instagram lo pueden arrobar lo pueden seguir está como robes ni robes snyder origami o robes snyder art cualquiera de las dos cuentas lo pueden etiquetar a robar y mencionar sí para darle crédito a su diseño bueno este modelito de papá noel es bastante sencillo solamente tiene un par de vueltas que hay que tener en cuenta al principio para que nos quede bien simétrico y nos quede bien plegado no bueno a ver qué andan por ahí de que andan diciendo estuve viendo lo bueno que hace si viste muy lindas cosas lo bueno es que es todo diseñado por él si son todos diseños que hizo él bueno ahí veo que se sumaron un par más voy a pegar más tarde dice cintia bueno si es hoy es una fecha complicada porque estamos previo a los días de nochebuena y de navidad entonces la gente anda un poquito loca haciendo compras preparando comida los regalos y demás entonces a veces es complicado estar en una cita así a esta altura del año pero bueno no quería dejar de hacer la clase porque está bueno no nos cayó ni 24 ni 25 entonces está bueno aprovechar y hacerla bueno alguien me quiere contar algo mientras me tomo un mate y ya arrancamos ahí está mariana que dijo que en la semana si le vamos a plegar bueno para hacer esto lo ideal sería yo sé este papelito este papel es de origami teca de la triada de los rojos si lo ven tiene como una pequeña textura o un pequeño diseño ven es como rojo de fondo y tiene como estos estas rayitas lindas también está en color verde este papel bueno no tenía rojo liso porque el rojo liso y blanco del otro lado escasea bastante entonces éste era el que tenía a mano pueden usar papel afiche que es blanco de un lado y rojo del otro o cualquier otro papel que tengan no hace falta que sea rojo para probar pueden usar cualquier papel el lo importante es que sea blanco de un lado sí para poder diferenciar las manitos por ejemplo la cara y el borde del gorro que es de otro color y lo que les pedí que tengan a mano es en un lápiz y una regla capaz que no lo usemos o capaz que sí depende porque les voy a enseñar dos truquitos uno con regla y otro sin regla para poder plegar esto y que nos quede bien simétrico por eso si todavía no tienen los materiales a mano vayan corriendo a buscar un papel cuadrado si no lo tienen preparado cualquiera que tengan y un lápiz y una regla muy bien martina que tiene papel afiche claro papel afiche rojo y es blanco del otro el papel hoy va clara dice hoy va el papel el papá noel en papel dorado que es lo que hay si dorado también va a quedar muy bien bueno si alejandro también dice que afiche papel afiche hoy porque el otro se terminó si escaseo bastante papel rojo después en origamiteca venden la tríada de rojos pero son estampados o sea es fondo rojo pero tiene algún diseño o algo no hay liso listo o hay pero se acaba rapidísimo liso rojo de un lado y blanco del otro el clásico básico cuesta conseguir bueno voy a dar vuelta a la camarita y ya nos ponemos a plegar cuando termino este vídeo me voy para el instagram de origami al alma y hacemos otro más por ahí sí así que tengan preparados dos las que quieren al voy a mostrar miren hice estos más chiquititos ven este es un papel también que compré en origamiteca es un papel metalizado fíjense está más prolijito ven es un papel metalizado de 10 x 10 queda de este tamaño a diferencia de este para las que me preguntan si se podía hacer de 10 x 10 se puede hacer de cualquier tamaño el tema es la medida que vamos a tener que hacer ahora cuando vayamos a plegar bueno este es un papel metalizado rojo que compré también en origami teca viene así ahí lo ven también viene en color verde y también viene creo que en color rosa y en color azul bueno es un papel metalizado es muy lindo pero es difícil de trabajar porque se marca mucho sí entonces primero hay que practicar con otro papel común para después cuando uno ya está segura pasar a este porque si hace una marquita de más o si mueve un poco de más papel se marca y se nota así entonces yo este papel lo recomiendo cuando ya tienen un poquito más de experiencia en haber plegado con otros papeles y demás este es como un papel como les puedo decir es un papel metalizado que está buenísimo porque no es que se le sale la pintura cuando o la impresión del color cuando uno lo dobla ven es para abrir a mí justamente porque se pliega y queda bárbaro el tema es que es como si fuese el papel de la envoltura de los alfajores por ejemplo este es un poquitito más grueso que esos papeles pero bueno se marca mucho apenas uno ya le hace un doblez se nota la marca sí bueno andrea me está escuchando desde el auto manejando muy bien lo pliega más tarde bueno voy a dar vuelta la cámara la cámara del teléfono y ya nos ponemos a plegar díganme a ver si todos tienen papel de 15 por 15 o hay alguna porque virginia me dijo que va a usar papel de 10 por 10 hay gente que tiene papel de 10 por 10 o todos tenemos papel de 15 por 15 este es el que hice con el metalizado y este es el que hice con este papel que tengo acá abajo estoy usando la plancha de corte verde de fondo para combinar hacer colores navideños rojo y verde bueno a ver jana hola clarís muchísimas felicidades para vos y todos tus amores esperen un abrazo grande a todos los que compartimos el grupo más lindo dios les regale grandes bendiciones gracias jana jana desde salta silvia tiene de 10 por 10 papel caro también tiene de 10 por 10 bueno está bien algunos tienen de 10 por 10 y de 15 por 15 perfecto bueno esperen que se me mueve desde que le puse el cosito este que lleva atrás el celular se me mueve todo bueno a ver ahí estamos ahí se ve bien no bueno bueno vamos a hacer entonces este papá noel acuérdense si suben fotos a instagram de mencionar etiquetar a robar a robes nader que es el autor de este diseño sí bueno vamos a dejar el chiquitito por ahí así se ve lo que estamos haciendo yo voy a usar como les dije antes este papel de 15 por 15 que es de origami teca que tiene es el mismo que usé para el otro este diseño y es blanco del otro hola el y bienvenida muy bien bueno vamos a empezar con el color del papá noel para abajo el color blanco hacia arriba y vamos a ubicar el papel así como si fuese un rombo los a los vértices del cuadrado van a estar acá y lo vamos a dar vamos a marcar esta diagonal del cuadrado lo vamos a doblar así en forma de triángulo así en este modelito de papá noel es importante que seamos lo más preciso posibles en los pliegues para que nos quede bien sí para que nos quede bien simétrico y con la forma que corresponde es necesario hacer bien bien que coincidan todos los pliegues bueno vamos a abrir esto el papel que acabamos de plegar y vamos a ver que nos quedó esta línea marcada así en forma vertical tengo el papel sí bueno acá viene la parte que es más complicada para medir yo les pedí que tengan un lapicito a mano y una regla bueno miren qué lindo lapicito que tengo que me regaló araceli de ayurveda objetos es hermoso bueno lo voy a usar acá bueno qué es lo que hay que hacer ahora tenemos que dividir este lado y este otro lado en tres en realidad la marca la necesitamos en un tercio o sea pero tenemos que dividir lo que mida este lado en tres para saber cuánto medimos por ejemplo mi cuadrado es de 15 por 15 entonces voy a tener que medir 5 centímetros las que tienen papel de 10 por 10 la división sería 33 33 33 33 33 33 bueno entonces con la regla es difícil medir 33 33 33 33 33 33 porque no queda exactamente yo lo probé con este que es 10 por 10 hice uno con regla y otro sin regla y quedaron diferentes no se nota mucho pero miren ven no se nota demasiado pero hay un poquito de diferencia no me acuerdo cuál es cuál no pero bueno nada todo como todo les digo siempre es cuestión de práctica para que nos vaya saliendo cada vez mejor entonces las que tienen 15 por 15 pueden tranquilamente medir así tomo la regla y mido 5 centímetros desde acá hago una marquita si hasta acá 5 centímetros si ahí a una marquita y lo mismo voy a medir de este lado 5 centímetros mido desde acá hasta acá 5 centímetros ahora si yo no tengo regla y tengo que dividir este lado y este lado como si fuese como en 3 lo que hacemos es así agarro las que tienen 10 por 10 pueden hacer esto o medir con la regla lo más exacto posible 33 33 33 33 o hacer lo siguiente tenemos que dividir este lado del papel y este lado del papel en tres hacer una marquita digamos acá y acá entonces lo que hago es doblar el papel como si fuese una viborita como si fuese en una s si así y lo que nos tenemos que ir midiendo que nos queden los tres lados iguales bueno yo ya tengo la marquita del papel y eso me ayuda pero lo que tenemos que ir haciendo es que nos queden como los tres lados igualitos si ir haciendo así como si fuese una s y que ir midiendo que nos queden los tres lados y cuando están los tres lados simétricos hay que coinciden presión un poquito ahí para marcar está este lado del papel sí y lo mismo voy a hacer de este lado yo ya hice mi marquita a los 5 centímetros pero si no lo que hago es hacer como una s con el papel si hacemos como una s de esta forma y lo tenemos que hacer lo más simétrico posible para qué ahí ven lo más simétrico posible para marcar bien el papel en tres sí bueno una vez que tengo ahí presiono ahí que es la marquita que me interesa ahí ven entonces vuelvo al papel acá lo que me interesa es tener esta marca y esta marca que es por donde tenemos que plegar después sí entonces las voy a esperar porque esta parte es media complicadita las que tenemos 15 por 15 podemos medir con la regla y las que tienen de 10 por 10 también midan si quieren hagan tres coma más o menos un poquito menos de y medio y lo van regulando sí y hacemos la marquita acá estamos todas con la marquita se les complicó mientras me voy tomando un mate las espero o los espero o sea tenemos esta línea media de acá y tenemos que tener en cuenta esto y esto si es como que dividimos esta parte del papel en tres y esta vez la marquita bueno muy bien ahí me están diciendo que sí es importante esto para que nos quede bien porque si no si lo hacemos más cortito o más largo ahí ya nos queda deforme el papá de anuel bueno una vez que tenemos la marquita vamos a tener que plegar el papel justamente por esa marquita como hacemos entonces voy a doblar vamos a llevar este lado del papel este lado del papel lo vamos a doblar justo por esta marquita que hicimos o sea tengo que hacer así tengo en cuenta esta marquita que acabo de hacer antes ven ahí entonces voy a doblar el papel por esta marquita que hice ahí y ahí y lo voy a abrir si necesito tener marcada esta línea y lo mismo voy a hacer con esta tengo que llevar este lado del papel justo por esa marquita por esa marquita tengo que doblar no es que llevo hasta esta marquita sino que por esa marquita tengo que doblar o sea tengo la marquita y lo haya hecho con lápiz o lo haya hecho con marco todo y vuelvo a abrir si entonces hola lu entonces fíjense que tenemos la línea en la diagonal está del marcado del cuadrado marcada y después nos quedó esta línea y esta otra línea si en nos quedó toda la línea completa así y toda esta línea completa así si así nos tiene que quedar nos tiene que quedar este cuadrado que ven acá o rombo que ven acá con una línea en el medio y ésta y ésta sí así tenemos que tener ahora el papel bueno una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer es llevar este lado del papel hasta ahí hasta esta marquita y este otro lado también del papel ahí tenemos que llevarlo hacia adentro si tenemos que llevar fíjense a mí no me quedó simétrico simétrico ella les estoy diciendo porque lo estoy viendo cuando hago esto si no importa bueno entonces teniendo en cuenta este punto donde se cruza esta línea esta línea y esta otra línea voy a cerrar en estos dos lados hasta ahí sí ahí y esto que nos queda acá lo vamos a ir acomodando para bajarlo si nos tiene que quedar la punta está ahí y esto lo vamos acomodando fíjense que a mí me quedó lo podemos ir acomodando si quieren para que nos quede lo más simétrico posible ahí ahí fíjense cómo me queda ven ahí estamos todas hasta acá si necesitan que repita este paso me avisan y lo repito esto es con cuidado e ir acomodándolo si entonces lo voy a abrir de vuelta para que veamos teníamos esto así entonces yo teniendo este punto en cuenta cierro para este lado y cierro para este otro y una vez que tengo así este pico así formado lo que hago es presionar ahí y quedará así lo que pasa que tenemos que ir acomodándolo para que esto nos quede bien si porque si lo aplastamos así de una se nos corre todo y nos queda torcido si entonces hay que hacerlo con cuidado bueno una vez que tenemos esta parte del papel así plegada lo que vamos a trabajar es con este cuadradito que es la cabeza de nuestro papá noel entonces lo que vamos a hacer es levantar esta solapita justo por este vértice y por este vértice así la vamos a doblar para arriba no importa si no coincide ven que se ve un poquito de rojo ahí no importa no pasa nada y lo bajo para marcar este pliegue de acá una vez que marque este pliegue voy a llevar la punta hasta justamente donde se cruza esta línea y esta línea ahí y éste la voy a dejar ya la voy a dejar doblada si éste no lo vuelvo a abrir lo dejo ahí ahora voy a llevar este lado lo voy a doblar hasta acá no es que lo llevo así arriba no lo voy a doblar a la mitad todo esto va a quedar esta puntita escondida en el doblez que hago si hay con cuidado porque esto esta se tiende a escaparse entonces doblo ahí si tenía como de vuelta tenía esto así y ahora lo doblo ahí y ahora me queda un doblez más que es todo esto lo vuelvo a doblar así estamos formando la parte del gorro de papá noel que sería esto así entonces vamos de vuelta por las dudas lo voy a abrir lo que hicimos primero fue doblar hasta ahí para marcar esta línea después lo que hago es llevar esta punta hasta ahí después lo que hago es llevar este lado del papel hacia esa línea media y me queda el triangulito escondido ahí adentro y después lo doblo una vez más ahí ahí estamos bueno una vez que tengo esto que voy a hacer voy a doblar esta puntita y esta otra puntita para atrás por donde justo por acá por el verde por la punta esta del gorrito ahí y por la punta de esta de este otro gorrito voy a doblar para atrás así ahí y está también ahí bueno ahí terminamos con lo que es la cara la cabeza lo que vamos a hacer ahora es llevar esta punta del papel hasta acá vamos a cerrar la parte de abajo así si ustedes lo hicieron simétrico esto les tiene que coincidir ven que a mí me queda un espacio blanco ahí no importa no pasa nada lo podemos ver en que acá me quedó como más cortita la cabeza y me quedó un espacio separado lo podemos acomodar si quieren un poquito ahí como para que quede mejor aprovechen acomodarlo ahí está todo el papel si no tiene grandes marcas se puede ir acomodando un poquito listo ahí está ven ahí ya lo acomodé un poquito mejor y ahí no se ve nada blanco lo mismo esto si se les ve un poquito blanco subanlo un poquito más si ahí está bueno fíjense que este un poquito se ve ahí en la panza de blanco de la parte de atrás no pasa nada bueno qué repito susana ya estamos no vi que habían dicho repito se trabaron estaba concentrada plegando y no miré lo que escribieron bueno estamos todas hasta acá o estamos trabadas en algún paso espero que me contesten están acomodando el papel para que les quede mejor listo jana dice bueno martina va bien muy bien maria esther también perfecto bueno que sigo chicas después cualquier cosa o la rosana perfecto rosana también maría los ángeles muy bien y llana también bueno la que se trabó puede ver de vuelta el vídeo después más tarde o venirse para instagram que lo repetimos y bueno que vamos a hacer vamos a llevar tenemos que llevar estas dos puntas hacia el centro pero de qué manera vamos a empezar con una por ejemplo con este lado entonces justo por acá voy a doblar el papel esta punta hacia el centro si hay ahí tengo que marcar este pliegue fíjense que acá queda así lo voy a levantar ahí paradito para arriba y este bolsillo que queda acá lo voy a abrir y voy a presionar haciendo coincidir esta línea con esta otra línea de abajo que se ve en el blanco ahí este es un pliegue bastante clásico que venimos haciendo en muchas figuras lo mismo vamos a hacer de este lado vamos a doblar justo por acá el papel vamos a agarrar todo esto y voy a doblar ven ahí fíjense cómo queda ahí marcadito si levanto esto abro este bolsillo que está acá y presiono y hago coincidir esta línea que viene acá con la de abajo ahí bueno ahí estamos nos quedó un papá noel así como un morrudito bueno qué hacemos ahora vamos a doblar para atrás justo por acá esta parte así ven justo por esa línea doblamos para atrás ahí y lo mismo hacemos de este lado doblamos justo por esta línea doblo para atrás los bracitos digamos ahí y ahora lo que voy a hacer es dar vuelta el modelo ahí está y vamos a trabajar de este lado qué voy a hacer voy a llevar teniendo en cuenta la línea media voy a llevar todo este lado hacia el centro pero fíjense que yo lo doblo desde acá viene todo este doblez y ahí está ahí fíjense que el doblez no agarra la parte blanca sino que viene desde donde empieza la parte blanca hasta acá arriba lo mismo voy a hacer del otro lado un santa sumo tibetano si un santa sumo tibetano bueno este otro lado lo llevo también hacia el centro si ahí lo llevo hacia el centro ahí fíjense que doblo por ahí ahí está esto es lo que doblamos antes para atrás se nos ve ahí bueno y ahora lo que queda hacer es doblar esta parte del papel estas dos puntitas de abajo en forma de triángulo es todo agarro y doblo ahí está es todo agarro y doblo por acá en forma de triángulo así y esto también llevo este lado que coincida con este todo así y una vez que lo de vuelta tenemos nuestro papá noel terminado ahí está este es el primero original no mentira primero hice otro original que lo tuve que tirar porque me salió mal este es el segundo porque me salió mal porque dividí mal el papel en tres al principio si lo quise hacer a ojo me salió todo torcido y no pude entonces agarré la regla y lo medí bueno ahí está nuestro papel nuestro papá noel digo terminado ahí está fíjense que acá se ve un poquito lo blanco si y acá no porque lo acomode si si quieren lo pueden acomodar esto un poquito lo pueden abrir de ahí atrás y subirle un poquito este triangulito como para que hacerlo más prolijito pero no es necesario porque está perfecto ahí ahí está ven ven que ahí se ve como un detallecito blanco ahí está lo acomodo así y vuelvo después a doblar las puntitas para atrás y ahí está fíjense que no quedan exactamente igual miren ahí está esto es cuestión de práctica y cada uno ahí estamos bueno ahí están los papá noeles diseño de rob snyder gracias rob por permitirme enseñar este modelo en la clase en vivo no sé si la va a ver pero me dijo que le compartan el link después así que después le vamos a mandar el link de esta clase para que la vea les quedó el papá noel guau no tenía buena luz menos mal que puedo verlo después dice alejandra si lo bueno de estos vídeos es que quedan después y lo pueden ver las veces que quieran bueno pongan el papá noel colgadito en su arbolito o en los regalitos en lo que quieran y suban la foto al grupo sí ahí me están diciendo que les quedó muy bien rosana anelida belén ahí está bueno la verdad que es re lindo a mí me encantó no es tan complicado hacerlo es cuestión de práctica yo quería hacer para hoy un diseño de papá noel para cerrar las clases navideñas de este año ya que mañana tenemos la noche buena y después la navidad entonces ya terminamos con lo que es el papá noel y navidad sí después nos queda la última clase que veremos qué vamos a hacer es la última clase del año seguramente va a estar relacionada con algo para poder dejar algún deseo o algo para el 2019 así que no sé vamos a ver el próximo domingo sí bueno quién está con acompañante valeria está con acompañante con y hola con y fernanda de luján sí me encantó lo hice con papel rojo con corazoncitos blancos ay me encanta papel rojo con corazoncitos va fernanda vos tenés unos papeles re lindos que me gustan siempre que subí las fotos al grupo unos papeles súper originales que no sé qué papeles son y dónde los conseguís pero están buenísimos porque son originales no son los comunes que se venden por todos lados o sí y yo no los conozco no sé bueno quién más anda por ahí alice a leonor dice llegué tarde lo voy a intentar más tarde sí obvio vale le salió más o menos lo desarma lo vuelve a armar bueno es cuestión de ir probando sí sí adrián hay que seguir probando con y lo hizo también bueno muy bien bueno si tiene sus cositas es cuestión de práctica lo que pasa que hay que hacerlo como les dije desde el principio lo más simétrico posible para que nos quede bien al final sí pero acá lo agarro ahí está es un diseño la verdad que es muy lindo a mí me encantó sale de fuera de los típicos papá noeles que se venden en origami quise hacer uno más original y aprovechar para presentarles a un origami está importante sí y reconocido básicamente en eeuu no él forma parte de origami usa y ha publicado cosas en la revista en las revistas de allá y demás bueno me voy ahora para el instagram de origami al alma así que si alguno quiere volver a hacerlo se viene para allá las que usan instagram y tienen ganas y tienen un poquito más de tiempo hacemos de vuelta ahí está vale miño que dice llegué tarde y llora bueno si tenés instagram vamos para el instagram de origami al alma hacemos un vivo por ahí bueno les mando un beso a todas gracias por estar del otro lado que tengan una hermosa noche buena y una feliz navidad para todos que la pasen lindo en familia o no como ustedes quieran festejar o no les mando un beso grande para todos gracias por estar del otro lado nos estamos viendo en el grupo acuérdense de publicar su foto en el grupo si quieren y si la la publican en instagram o en redes sociales fuera del grupo usen el hashtag plegando juntos y mencionen a robesneider si acá en la descripción del vídeo yo les dejé bien cómo se escribe el nombre sí de robo bueno un beso grande para todos y nos estamos viendo me voy para instagram chau chau felicidades para todos chau chau chau